Nos hemos enfocado en trabajar sobre las deficiencias de la serie pasada y se ve un equipo superior al de la campaña pasada. En lo particular, me he estado preparando en la parte defensiva, en los jardines y en primera base, ya que pudiera cumplir el error en una de las dos posiciones, ya sea en los jardines o en la primera base. En el caso de los jardineros, en el área que yo trabajo más a menudo, es el caso del barredo de la pelota, que no es un secreto que das un gil a cualquier parte del campo y si tú puedes arreglar y coger la pelota y hacer un buen tiro, puedes eliminar una carrera del equipo contrario o eliminar una base más que pueda ganar el corredor y son situaciones que tú vas enmendando contra el equipo contrario y se son favorables a ti. Este año estamos haciendo un trabajo especial en la ofensiva, todos conocen que nuestro equipo depende mucho del pitcher y la defensa, pero en la práctica estamos tratando de trabajar con situaciones similares al juego, para lograr una mayor producción de carrera. Veo un equipo bien, muy bueno y bien preparado, es muy importante que a pesar de la juventud que tenemos de muchachos jóvenes en el equipo, es un equipo muy unido, que eso nos hace fuertes en el terreno y no es de menos decir que con la presencia de Alexey estamos más motivados y el equipo se ve mucho mejor. ¡Gracias!